Aura Lila Blas Hernández y Leonel Rosales son los candidatos electos por el pueblo del municipio de La Concepción. Los principales retos son, en el futuro, construcción de viviendas en algunos momentos para personas que realmente tienen la necesidad para tener una vivienda digna y que se ha venido avanzando, pero poco, pero vamos a avanzar en ese sentido. En esos espacios, lo que es las calles para el pueblo, reparaciones de caminos y seguir impulsando el desarrollo socioeconómico de nuestro municipio. El centro de todo desarrollo es la familia y desde ahí vamos a trabajar en las consultas, en las demandas, en todo lo que necesite la población para ir buscando las prioridades y satisfacerlas. Con gran simpatía, la población concheña apoya esta fórmula del Frente Sandinista, que ha trabajado con los proyectos y programas sociales que involucran a todos y todas. Son 10 mis familias, se me murieron ya dos, ya quedé con ocho, tengo bastantes varones y todos vamos a votar en las dos. ¿Por qué? Porque para ser honestamente, desde mi infancia nunca había opinado por un partido. Hasta que vino el Frente Sandinista, voté por ellos y ese ha sido el que los ha dado valor como mujer. En nuestros municipios han habido avances en reparación de caminos, adoquinados y creo que La Concha lo que falta es poco por hacer. Este municipio lleva en proceso varios proyectos sociales que se pueden continuar desarrollando con el apoyo de las familias que ejerzan su voto este próximo 5 de noviembre. Darling Bárcenas, Noticiero 6.